¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente no son las primeras porque ya había jugado un par para ver cómo iba el personaje, pero sí que es verdad que es el primer día que juego con ella. Y a estas alturas, como ya sabía jugarla y cómo hacer las cosas, pues creo que era más interesante ver el gameplay ya que, bueno, ya vais a ver que han quedado unas partidas súper graciosas ya que Betsy da para mucho. Decir que no es un personaje demasiado fuerte por lo que he podido ver, también es cierto que no se le pueden colocar objetos ahora mismo porque está bugueada, pero no lo veo un personaje muy muy fuerte, pero sí que es cierto que es un personaje muy gracioso y que te puedes divertir mucho con ella. Antes de empezar a comentar el gameplay y decir que, bueno, si llegamos a 1200 me gustas, la verdad es que me alegraría mucho. Y bueno, ya de paso, suscríbete y estate atento porque si estás viendo esto, justamente hoy voy a dar los ganadores del sorteo de gemas de estas navidades que he hecho, que sorteaba 5000 gemas. Si no quieres perderte el siguiente sorteo, pues ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete para no perderte cuando sortee miles de gemas de nuevo. Dicho ya todo esto, vamos directamente con las partidas. Bueno, 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 la señora Betsy en acción. Vamos a verla. Yo ya he jugado varias partidas y imagino que os lo habré comentado ya. La tengo a nivel 12, el primer día ya le he podido subir bastantes niveles. Y por ahora me está gustando mucho el personaje, lo divertido que es jugar con ella. Fijaros en la lanza, que es muy complicada de acertar, pero yo diría que es el arma que más daño hace de todas las que tiene. Bueno, esto de poner barreras por todas partes es la leche. Vale, a ver si podemos matar al legendario nada más empezar. Luego, es que tiene armas muy raras. Fijaros en también el arco, que es distinto. Hace como una lluvia de flechas. Es un personaje muy difícil de dominar, eh. Vale, vamos a pillar ya el arco legendario de lujo. Si os fijáis, lo que hago mucho es ir poniéndome barreras para que no me puedan atacar. Ya que es un personaje que de cerca sufre muchísimo. Tenéis que tener mucho cuidado, porque aunque sea nivel 12, si os viene un gorila al 11 os puede matar. O incluso un nivel 9 os puede matar de cerca. Daros cuenta de lo que mola poner 50 barreras en un momento. Es que las recarga súper rápido. Y bueno, he estado practicando con la lanza bastante. Bueno, justo lo digo y mato un Larry. Es que, bueno, se me da bastante bien el personaje yo creo, a priori. De momento lo estoy jugando bastante bien, lo poco que lo he jugado. Pero bueno, que como Betsy es un personaje para divertirse, para pasárselo bien. Y no es un personaje para aguantar golpes ni para pegar mucho, porque no tiene ninguna estadística así muy alta. Vamos a pasárnoslo bien, que para eso está este personaje. Vamos a divertirnos y a empezar a trolear un poquito a la gente, que yo creo que es lo gracioso. Vamos a cerrar el iglú de momento. Vale, y a ver si vemos a alguien por aquí cerca. Molaría mucho encerrar a alguien en el iglú que se quedase por aquí encerrado, ¿sabéis? A ver si pillamos a alguno por aquí. Vale. La lanza lo bueno que tiene, chicos, es que incluso estando dentro de una casa, si vosotros tiráis la lanza, es como que atraviesa el techo o algo raro. Y entra a la casa o fuera de la casa. Bueno, ya ha empezado. ¿Y este Larry qué haces, tío? A ver, vamos a poner paredes a mansalva por aquí. Esto es lo bueno también, que te puedes curar y te puedes encerrar si quieres curándote. Si yo ahora cojo y me pongo un montón de paredes... Bueno, este es tonto. Este se ha quedado encerrado. El pobre no es muy listo, ¿eh? En el reparto de neuronas y todo eso no estaba presente el hombre. Míralo, si es que se ha quedado quieto. Es que no entiendo a qué juega. Iba a decir, bueno, pues primera kill. Pero ya llevamos cinco y ni me he dado cuenta, la verdad. Esto me pasa mucho, muchas veces. Digo, vale, acabo de matar al primero y en verdad ya llevo siete kills. Pero, bueno, cosas que pasan, cosas que cosan. Vale, ¿vamos a encerrar el botiquín? No se puede... Bueno, sí se puede. Pues ponemos otra pared. Aquí vamos a intentar trolear a alguien. Vamos a ver qué hacen al ver el botiquín. Bueno, me da a mí que... Pues sí quedan dos. Sí quedamos dos ya. Si se acaba la partida y no me he dado cuenta, ¿qué ha pasado? Ah, mirad, mirad, mirad dónde está, mirad dónde está. Vale, vamos a intentar jugar con él. No lo voy a matar de momento, ¿eh? Vale, se ha metido en el iglú y me viene de lujo. Vamos a empezar a poner aquí paredes y que no salga del iglú. A ver si se muere por el fuego. Esto puede ser increíble como salga, ¿eh? O sea, os lo digo. Como esto salga, puede ser impresionante. Vale. Vale, paredes, paredes. Nada, no paramos, no paramos. Esto no para, no para la cosa. Ojo, 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 que hay un hueco ahí. Vale. De momento, no sé por qué, él ha decidido quedarse en el iglú. Bueno, no sé por qué, tampoco puede salir ahora mismo. Pero he dejado algún hueco y no he intentado salir, que es lo que me extraña a mí. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos. Vale, otra pared por aquí. Bueno, bueno. Este hombre ahora mismo estará estirándose de los pelos en su casa. ¡No! No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Se me lía aquí, ¿eh? Se me lía, chicos, se me lía. Bueno, no sé si voy a poder aguantar, ¿eh? Es que me... O sea, es nivel 7 me parece que era y me pegó un montón. Fijaros el daño que me hace. Soy un nivel 12, tío. Es que tiene muy poca vida este castor, ¿eh? Vale, me curo. Nada, se nos ha escapado, chicos. Eh, bueno. Intento fallido, pero ha estado gracioso mientras ha durado, yo creo. Bueno, al final me matará, espérate. Espérate que me mata un nivel 6. Nivel 6 es. Es que encima es nivel 6. O sea, le doblo el nivel y mirad el daño que me hace. Vale, es lamentable, pero bueno. Vale, ya. Se acabó. Eh, hasta aquí has llegado. Vale. Es que al final me iba a matar con la tontería. Bueno, pues primera partida del vídeo. Vamos con otra partidita a ver qué tal nos sale. Vale. Siguiente partida. Vamos a empezar, yo creo, que... Bueno, si es que tenemos el legendario al lado. ¿Dónde vamos a empezar? Pues al lado del legendario. Vale, vamos a empezar a poner por aquí paredes. Y yo le voy a pegar con el arco mientras me protejo. Porque estoy viendo que me mata el guardia legendario. Porque la verdad es que este personaje es bastante endeble. Bueno, eh... 200 años para romper la barrera de hielo. Vaya flechas de... Vamos. No son ni de madera, seguro. Esto tiene que ser de palos mustios de estos que se caen de los árboles en otoño. Vamos. O sea, vaya flechas. Es que no pegan nada. Y tardan dos años en romperlo todo. Menos mal que estoy yo aquí solo con el guardia legendario. Porque si no me da a mí que viene otro y me lo roba. Como tengo un Nyx me da algo. Porque no lo mato ni, vamos, ni de... Ni de broma. Porque tarda un montón en matar a los personajes. Entre que le dan, no le das. Porque todas las armas son de lanzarlas. No hay ninguna que te asegures el golpe sí o sí. La verdad es que había escuchado muy buenas cosas de esta Betsy. Pero me ha decepcionado mucho, eh. O sea, me la esperaba muchísimo mejor. Bueno, las estadísticas no eran muy AI y las había visto. Pero pensaba que lo de las barreras y todo iba a contribuir bastante a la mejoría del personaje. Pero es que no aguanta nada. Vale, vamos a intentar encerrar al bug. Tengo cuatro paredes. O sea, que creo que es posible encerrarlo. Vamos a ponerle por aquí paredes. Ojo, eh. Se viene. Se viene. Segundo intento. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? No puedes pasar. Y ahora al otro lado. Este no sabe qué estoy haciendo. O sea, no está entendiendo nada. Vale. Ahora ya no puede pasar por aquí. Tiene que dar toda la vuelta si quiere pillarme. Ojo, lo ha roto, eh. Ojo, 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 ojo. Se nos lía. Me voy a curar. Ojo que se nos puede liar aquí con la tontería. Bueno. Esta está encerrada. Ay, no, no, no. Que por abajo no hay pared. Es que cuando pone más de cuatro se quitan las últimas que pusiste. O sea, las primeras. Perdón. Bueno. Se me ha escapado. No me lo puedo creer. No me lo... Ay, que lo he dejado fuera. Bueno, soy tontísimo. Soy tonto. O sea, chicos, no esperéis mucho de mí. La verdad, hoy estoy un poco... No me entero muy bien de lo que hago. Y pues fíjate lo que pasa. Se me escapa un bug, que es uno de los personajes más lentos. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Un Larry. He visto una lanza de bloqueo por ahí. Cuidado. Cuidado. Bueno, si es un nivel siete. Aunque con este personaje no sé yo, eh. Igual me mata. Vale, vamos a ver. A ver si podemos hacer por aquí algo interesante. Vamos a matar a la Pepe. Pero bueno, que lanzados que pego. Es que es impresionante. No fallo uno. Vale. Ojo, ojo. Se viene, chicos. Se viene la jirafa encerrada en el puente. Verás, 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 verás. Por aquí no pasas. Por aquí ya no pasas. Pared. Pared por aquí. La he puesto doble. O sea, que ahora es más difícil de romper. Vale, tú pégame, pégame. Viene el fuego. De lujo, chicos. De lujo. Esto va a ser increíble. Esto va a ser increíble. Esta no sale de aquí. No, no, no. Olvídate, olvídate. No, no, no. Estás encerrada. Estás encerrada y te vas a quemar. No me lo puedo creer. Me va a salir, eh. Ojo. Se viene. No, no, no. No, no, no. No la he puesto mal. No puede ser, chicos. De verdad soy tonto. ¿Por qué soy tan tonto? De verdad. No hago una buena, tío. Es impresionante. Me toca matarlo, ¿no? Claro. Ahora ya enciérrala tú aquí. La clave era cerrarla en el puente. Ahora ya no hay margen de volverlo a hacer. Pues nada. Vamos a intentar ganar la partida. A ver. Un Larry nivel 7 a un golpe. Bueno. Pero qué pasada, tío. O sea, puedes matar. Vale. Gracias. Gracias. No moría el Larry. No sé qué pasa. Vale. Queda un nix. Esto está hecho, chicos. Por cierto, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, decir Castor Dientes Pequeños. Así. Mal escrito. Castor Dientes Pequeños. Porque sí. Así la gente no entenderá lo que decís. A no ser que hayan llegado hasta esta parte del vídeo. Que, por cierto, segunda victoria del vídeo. Vale, vamos a jugar una última que me he quedado con la espinita clavada de que no he podido encerrar a la jirafa en el puente. Yo quiero encerrar a alguien y que muera quemado. Eh, bueno. Arroba policía. No, por favor. Estoy bien de la cabeza. No tengo ningún problema. Es solo un juego, chicos. No, claro. Es que yo ahora me imagino los padres de un niño de Lucas34 que entran a su habitación y ven a un chaval que está diciendo Quiero quemar a gente. Quiero que mueran quemados. Yo creo que el padre le quita el móvil y le dice, pero Lucas, ¿qué haces Lucas? ¿Qué estás pidiendo Lucas? Eh, es solo un juego, ¿vale? Padres y madres del mundo. Es solo un juego. No pretendo quemar a nadie. No hay ningún problema. Family friendly. Todos felices. Y comeremos perdices. A no ser que de rep... No, no, no. Chicos, tranquilos, tranquilos. No. Estoy bien, estoy bien. No pasa nada. Eh, vamos a seguir con el gameplay, por favor. Que aquí se me está liando. A ver, ¿por dónde íbamos? Queríamos quemar a gente. No. Queríamos jugar y ayudar a la gente a construirles una casa, ¿vale? Vamos a decirlo así. Vamos a construirle una casa a alguien para que se quede a vivir allí, ya que ahora en invierno hace mucho frío. Claro, en verdad somos un castor benévolo. Nos debemos a la gente. Entonces les ayudamos a que sean felices. No es para nada de que se queden encerrados y se queme. No, 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 no. De eso nada, ¿eh? O sea, simplemente casita por aquí. Ahora vamos a la otra zona. Y lo dejamos por aquí encerrado. Digo, dentro de su casa. Vaya, no me ha dejado. Bueno, pues vamos a probar otra cosa. Vale, vamos a perseguirle porque es que no porque yo le quiera atacar ni nada parecido. Es que se le han caído las llaves del coche. Entonces me sabe mal. Se lo tendré que decir, ¿no? Oye, Nix, mira que se te ha caído esto. Ven, ven, ven. Mira que se te ha caído. Las llaves. Las llaves. O sea, que se le han caído las llaves. Es que, claro. Bueno, a ver luego cuando quiera subir al coche y tal, ¿cómo lo va a hacer? A ver, señora, venga para acá. Ven acá para acá. Si es que no se está quieta. Si es que, de verdad, vamos a buscarla. A ver, ¿por dónde se ha ido la Nix? A ver, bueno, lanza de oro aquí por la cara. Yo no sé si antes me la he saltado o algo. No la he visto tan ciego estoy, de verdad. Pensaba que veía más o menos bien. Vale, ojo, ojo el lanzazo, ¿eh? Se viene. Ay, qué pena, de verdad. Qué pena, casi le engancho, ¿eh? Si le llevo a engancharlo, lo mato. Bueno, digo, le ayudo a irse del zoo, ¿vale? Vale, vamos a intentar pillarle. Nada, es que no le doy. Es que es muy complicado acertar con la lanza, ¿eh? También os digo. A mi favor diré que es complicado. Ojo. Bueno. Se viene. Está en un puente en Larry. Está en un puente en Larry y esta es la buena, chicos. Esta es la buena. Se queda aquí. Este no sale de aquí. Vale, vale, vale. Mi objetivo, aunque no se muera, aunque, digo... Bueno, qué narices. Es que aunque no se muera, que... Que quiero que se haga daño con el... Un poquito, ¿vale? Que se quede un poquito, un poquillo. Nada, tampoco que se me muera aquí, pero... Que huele un poco a chamuscao, ¿vale? No soy ningún pirómano, lo recalco. Es solo un juego, chicos. Es zoba, ¿vale? Vale. Se viene. Ojo. Vale, está ahí encerrado, chicos. De aquí ya no sale, os lo digo. De aquí no sale. Se va. Míralo, míralo, míralo. Eh, no por ahí. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno. Se está quemando. Se está quemando, chicos. Madre mía. Vale. Bueno, el objetivo ha sido cumplido. Lo hemos conseguido quemar un poquito. Huele aquí un poco a pollo asado. Pero... Pero está vivo, ¿eh? Yo lo he dejado vivo, ¿eh? No le he hecho nada. A mí no me miréis. Yo, si se muere, no ha sido culpa mía. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, comentad que podéis dejar un me gusta, que creo que el vídeo ha quedado muy gracioso. Y, bueno, voy a hacer la despedida. Pues bueno, chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Probando así un poquito a Betsy. Se me ha ido de vez en cuando la olla. Pero, bueno, decidme si os ha hecho gracia el vídeo. Si os ha gustado. Ya sabéis lo que tenéis que hacer si os ha gustado. Dejar un me gusta. Que de ahí viene el nombre de me gusta. Porque te gusta el vídeo. Si no, se llamaría pistacho. Y nada, recuerda suscribirte. Que ahora, si estás viendo esto el día que he subido el vídeo, voy a hacer justo lo que sería el reparto de las gemas. Voy a decir quiénes son los ganadores del sorteo. Y sin más que decir, comparta el vídeo, activa la campanita, hazte miembro si te lo puedes permitir. Y nos vemos mañana con más. Chicos y chicas.